Me duele en el alma la confianza que se le tuvo a ese caballero. La adolescente muerta respondía al nombre de Snyder Dadut Poché, alias Yeilin, de 17 años de edad. Y me duele en el alma la confianza que se le tuvo a ese caballero en esta familia. Para hoy arrancarle la vida de esa manera tan cruel que no la he visto. Esta habría sido asesinada por el nombrado Juan Ubrí, alias Caputo, con quien había salido la última vez que sus familiares supieron de ella. Porque el Caputo no tenía que hacernos eso a nosotros, la familia Poché. Ay, porque cuando él cayó preso con el problema de Edel, su familia no lo querían en su casa. El clamor de justicia es un común denominador entre familiares y amigos que esperaban la menor fuera hallada con vida. ¿Me entiendes? Y esto duele en el alma, porque esto tiene este pueblo herido. Juan Ubrí, alias Caputo, habría confesado que otras personas participaron en la muerte de la menor Snyder Dadut, alias Yeilin, por lo que las autoridades profundizan las investigaciones. Y darse listo a mi sobrino de allá de Santo Domingo, de lástima, le depositaban a mil pesos. Y hoy mira el golpe que no ha dado. Se servía su café en mi casa, en mi crezca. Yo no perezo de ti, Caputo. Yo no lo perezo. Yo nunca perezo. Me rompiste el corazón, Caputo. Tras el hallazgo del cuerpo de la menor enterrado en unos matorrales, será enviado a patología forense para los fines legales correspondientes. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.